Este proyecto yo lo veo muy importante y a la vez se puede articular con las propuestas que tenemos nosotros los líderes en la región. Necesitamos la capacitación, necesitamos capacitarnos cada día más y segundo va a ser muy productivo para nosotros y lo que podemos llegar a hacer si realmente nos capacitamos. Vale la pena ser líder, vale la pena luchar por nuestras comunidades, vale la pena soñar colectivamente. Y por lo tanto debemos de estar formados para poder hacer un trabajo y un trabajo bien desde la comunidad, ¿para qué? Para que así haya un cambio, un cambio real. Qué interesante que el Ministerio nos está brindando estas oportunidades y podemos hacerlo virtualmente para así poder trabajar más continuamente con la comunidad. Gracias por ver el video.